Bueno, ante la convocatoria del foro, 20 años de experiencias y desafíos de la Ley de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, básicamente sintetizar los resultados, las conclusiones de mi presentación muy orientada a aspectos como particularmente ligando experiencias y desafíos a la necesidad de que exista una verdadera participación democrática de las comunidades en el proceso de ordenamiento territorial. Tal vez ese es uno de los elementos más deficitarios que arroja esta experiencia y además de eso, sobre todo en la parte técnica, cuando se ejecutan los procesos de ordenamiento, una debilidad muy grande en la incorporación transversal de la dimensión social, la dimensión poblacional. Lo que se ha encontrado es que esta dimensión no se traduce, digamos, los datos que se incorporan desde la perspectiva social, poblacional, cultural, si bien se manejan de manera estadística al interior de los documentos de los POTs, son datos que no se traducen verdaderamente en unas propuestas de ordenamiento del territorio de una manera soportada o de una manera fundamentada o técnica. Ese es uno de los, digamos, tal vez la conclusión más fuerte. La otra refiere a que hay etapas del proceso de ordenamiento, tales como la etapa de implementación de los instrumentos y la etapa de seguimiento y evaluación, etapas que realmente no se están actuando. El seguimiento y evaluación parece ser que no existe una cultura acá en la región nuestra, en la región del Valle del Cauca y del Pacífico, de hacer efectivo un seguimiento y evaluación de estos instrumentos. Por ende, el rezago, al no tener seguimiento permanente, tal como establece la ley, el rezago es muy fuerte. Igualmente, eso está muy ligado a que uno de los instrumentos del seguimiento, que es el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, realmente lo opera. No opera. Lo que hemos encontrado es que los consejos consultivos de ordenamiento son convocados o digamos creados y convocados cuando se hace el plan de ordenamiento, cuando se elabora o básicamente cuando se va a aprobar y después de eso, después de una vez aprobado, durante periodos muy largos, casi que de una década no hay actividad por parte de esos consejos, no son convocados, están absolutamente pasivos. Entonces, ahí hay otro problema muy grande para poder cumplir con el seguimiento, para poder tener un seguimiento de manera permanente tal como lo establece la ley. Yo diría que en el tema de la implementación, se denota un rezago muy grande, sobre todo en los instrumentos que reglamentan el POT. En el tema, por ejemplo, de los planes parciales, salvo las ciudades de, digamos, de gran tamaño poblacional, donde se han podido en los últimos seis, siete años, se han podido ejecutar o digamos formular unos planes parciales como en el caso de Cali. El tema, realmente hay un gran nivel de rezago de que aquellas áreas destinadas en los POT es para ser desarrolladas mediante planes parciales. Es muy poca la elaboración, es muy poca la promoción y el fomento que hacen las municipalidades para desarrollar estos planes de ordenamiento. Igual pasa con los planes especiales o los planes maestros que solamente apenas, en este instante, aproximadamente unos, estamos hablando de unos 17 años de formulado de los POT, se están empezando a desarrollar. Planes maestros como los de espacio público, los de equipamiento, los de servicios públicos. Ese rezago realmente es un pasivo muy grande porque esos elementos no nutren, digamos, ese avance en el conocimiento del territorio de esos sistemas estructurantes no nutre el ordenamiento territorial. Entonces, yo diría que ahí hay otro gran pasivo. Igualmente, hay un pasivo todavía muy grande en la articulación del ordenamiento territorial municipal a escalas mayores del ordenamiento. O sea, apenas, apenas estamos desarrollando a nivel del Valle del Cauca un POT departamental. Ya se tiene un diagnóstico, pero no tenemos todavía ese nivel y esa posibilidad de articular los nuevos POTs a esta condición. Se ha avanzado, en algunos temas se ha avanzado, o al menos está en la base de la plataforma para que estos avances se materialicen. Tenemos temas como el tema de las amenazas y riesgos y lo que impone la ley sobre los, digamos, los productos mínimos que debe contener un POT en términos de zonificación de amenaza, determinación de estudios detallados de amenaza y riesgo que deben quedar determinados en los planes de ordenamiento. Ahí se ha avanzado. Yo diría que en el componente ambiental se ha avanzado. Hay problemas que hay que, digamos, trabajar muy fuertemente en los temas, por ejemplo, en las mecánicas de las concertaciones con las corporaciones ambientales. Hay como una, digamos, que lo que se ha detectado es como una costumbre o un deje de colgarle a los POTs una cantidad de compromisos ambientales que son incumplibles por parte de los municipios. Yo en la presentación que hacía hablaba de unos cantos a la bandera, es decir, que tanto los POTs como algunas normas de la ley de desarrollo territorial, de momento no se aplican, están siendo evadidas o obviadas y significan en ese sentido figurado cantos a la bandera.